hola capricornio bienvenido a tu lectura general para el mes de mayo 2022 vamos a descubrir tu lectura capricornio en signos solar lunar y venus también para el sector sentimental y emocional te recomiendo visionar el colectivo de mayo para conocer las energías que están en movimiento de transformación y grandes cambios vamos capricornio signo de tierra solo un ascendente mayo 2022 cuál es la energía principal del mes para capricornio y tenemos el juicio el juicio es un gran despertar espiritual un gran despertar en todo sentido es como algo que suje que regresa que vuelve del fondo del fondo de tu ser o de algo del pasado que se está regresando también que vuelve aunque vuelve en tu vida presente es un despertar es como el universo te quiere activar o enfocarte en algo que se estaba olvidando puede ser o donde pensaba que ya no había más solución se estaba acabando no es como un chat despierta despierta te vea 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 y vuelve de nuevo para darte este empujón a a la acción siempre a tomar acción o que el juicio es un llamado a la acción muchas veces vamos a ver con las lunas capricornio y tengo ansús es la runa de la comunicación es el chakra garganta a través de las palabras a través de todos los modos de expresión como el arte como no sé todo lo que la música el canto todo lo que nos permite expresar una emoción o expresar una idea es tal vez el despertar tal vez es lo que vas a lo que vas a recibir una comunicación una expresión de alguien o algo se va a surgir se va a poner en claridad o tú para poder justamente avanzar porque te va a ayudar es un apoyo es una ayuda esta expresión que más también puede ser que es un mes de prueba de prueba espiritual donde justamente te va a poner frente a una situación olvidado tal vez que no habías terminado de determine de hacer algún proyecto que habías dejado de lado por por situaciones externas y es como tener la posibilidad la oportunidad de este mes de terminar de alcanzar hasta la victoria o por lo menos un llamado de acción o de expresar algo que tú habías dejado atrás también porque en sus nos habla mucho de de pruebas de pruebas concretamente puede ser que recibes noticias de un examen el resultado de algo que ha hecho hace tiempo que viene que suje que viene que se declara hay una declaración sobre lo que tú has hecho entonces se ha hecho bien se ha estudiado bien vas a tener lograr el examen si no has terminado y si no no te ha dado la posibilidad la comunicación va a ser más negativa etcétera entiendes es como una prueba sobre tus conocimientos sobre tus valores sobre tus acciones vemos con belín capricornio en mayo capricornio sol luna ascendente mayo 2022 capricornio signo de tierra capricornio la ida los regalos bueno la traición los penas la casa ok voy a aclarar la traición capricornio capricornio la traición emocional sentirse víctima de una situación de un acto de una palabra táctica chica stos estas cosas en el y le de la el decisión sobre algo negativo adentro de tu ser o adentro de tu casa hablamos de familia hablamos de la casa interna donde había un una guerra en una guerra un sentirse como te dije víctima de una situación personal tienes la corona sobre la dualidad sobre lo que tú has luchado es un regalo de la vida y eso va a subir tus ánimos tus ánimos porque la luna el mundo emocional hay se sube los ánimos pero también puede ser que te vas antes despiertas vas a querer expresar que te vas de tu casa si eres estudiante o joven que ya es tiempo de devorar independiente o es tiempo de de agarrar tu propio camino y dejar de pelear con tu familia para para ésta como decir para esta para tu vida porque vemos puede ser que hay conflictos a través de la familia de los seres queridos o por una casa por una estructura un lugar y ya no se siente cómodo ya no capricorn no se siente confiable y sentir seguro en el entorno donde vive y la lucha que tú has dados por lo que sea como como lucha pero se reconoce se reconoce con el sol y te van a dar la posibilidad de salir de esta situación de este lugar porque con tu familia con tus seres queridos o tú solo y tenemos atrás júpiter que es la suerte la expansión de la conciencia y tenemos la belleza entonces hay una oportunidad ya este juicio esta expresión es el despertar esa posibilidad algo que renace de cenizas también es renacer de las cenizas aquí para volar para ir hay que agarrar esta oportunidad porque va a darte la posibilidad de de abrir tu corazón de abrir tu felicidad muy bien perfecto vemos a nivel trabajo el capricornio actividad proyectos y economía para mayo siento que es un mes donde ya decides decides porque ya hay hay un reconocimiento decides de de marcharte de ir de dejar el peso atrás aliviarte y empezar de nuevo empezar de cerro renacimiento un renacimiento siento si capricornio hablamos de si de estructura de casa de de estabilidad vamos a ver trabajo economía templanza las cosas están fluyendo se está currando y que vamos la comunicación con la templanza también dos de oro reina de copa y en las de es de basto este mes va a ser un mes donde vas a tener que balancear tu emoción con tu acción o que tu acción va a realmente tener que ser alineado con sus emociones porque hay proposición hay algo que se está balanzando en su vida lo que quieres lo puedes hacer bueno está claro está bastante claro aquí si en los penas la casa viene con la familia aquí o con si algo familiar algo con tu comunidad con la estructura donde trabajas también en las personas con cual con quien trabajas capricornio 10 10 de bastos esta es un final de un camino penoso difícil lo vemos 10 son 10 bastos que hay que que tenemos en la espalda y caminar con 10 bastos es pesado es doloroso también y así que avanzamos lentamente mayo puede ser el final de esta lentitud de este peso porque vemos que en tu comunidad en lo que tu estabilidad en tu vida social o con las personas del trabajo te sientes decepcionado te sientes así desilusionado ya emocionalmente ya no te sientes de acuerdo con el ambiente que está alrededor tuyo y tal vez es eso el despertar el despertar es que esta comunicación exactamente aquí está el juicio con el 8 de de bastos quiere decir que hay muchas cosas que llega a ti situaciones mensajes puede ser también signos sincronicidad muchas cosas que tú vas a percibir sentir y también recibir concretamente que te indica que es momento sota de oro a través de las comunicaciones es el mensajero es también la novedad hay una oportunidad un oro haya un oro que te está ofreciendo concretamente hay un una posibilidad una oportunidad nueva y todo eso va a ser este despertar lo lo vas a entender este mes lo vas a recibir 4 de espada con la reina de oro económicamente hay una tranquilidad que se está viendo aquí porque el 4 de espada es la convalescencia la manera donde maneja la economía ella sabe muy bien manejar la economía sabe es muy confiable muy estructural muy y en el anclar y muy centrada para generar su abundancia entonces aquí veo una mente tranquila que avanza y sigue su camino de independencia economía de economía sientes que este mes puede sentirte capaz de manejar su economía tú solo o sola sin depender tanto de los otros porque aquí se ve que hay decepción desilusión en las de oro con el caballo de oros el caballo de oro es acción pero es una acción lenta vemos la grande oportunidad de reiniciar de renacer concretamente en un camino nuevo de crecer también a nivel económico y vemos que si estás tranquilo vas caminando hacia esta novedad de manera confiable confiable con con certeza que vas a lograr pero sin prisa sin control si caminando donde realmente la fluidez aquí a nivel económico oa nivel de proyecto material o para una mudanza es que ya está escuchando todo el universo todos los signos estás conectado y entonces sabe dónde vas yo veo que tú sabes dónde está tu renacimiento y vas en este camino y la emperatriz con el diablo tengo que aclarar porque si hablamos de economía vemos que hay un balance total entre esta emperatriz que es la abundancia de crear de procrear de iniciar proyectos y tener además entonces todo viene del corazón de las emociones del lado femenino y está totalmente en balance con la acción el diablo que en este caso podemos ver que es la acción la determinación de ese fuego de querer crecer y hay creando su abundancia y su su crecimiento en la creación en la expresión vas a expresar tu fuego vas a expresar tu creatividad en esta vida empezando este mes porque ya vas a dejar esta cruz pesado en el en el suelo y toma la decisión con mucha certeza porque ves que todo está de acuerdo contigo el universo o esta comunicación o esta oportunidad entonces sientes que te lo puedes hacer es el mes para hacerlo emperatriz del diablo por favor el 6 también puede ser que este mes realmente el bloqueo del pasado lo que si el bloqueo que conociste para que te limita este para creer y crear también y empezaron tu abundancia independiente siento que ya lo dejas atrás lo dejas atrás porque agarra la la fuerte energía del guerrero el caballo el caballo de espada que llega rápidamente darte este 2 de bastos este fuego necesario abrir la puerta de esta situación donde ya no te sientes bien emocionalmente puede ser un trabajo como te dije puede ser a cambiar totalmente de vida de lugar de expresar el tiempo de expresar tu lado artístico tu lado creativo también ha de estar más conectado a tus emociones y dejar ese bloqueo esos miedos o todos estos estos pensamientos limitantes que tuviste hasta hasta ahora verdad es como renacer es un renacimiento de tu ser de la belleza de tu corazón muy bonito la lectura muy bonita vamos a ver tu palabra capricornio capricornio en mayo para su trabajo la economía sorpresa peligro algo sorprendente de manera inesperado es algo inesperado que está llegando en mayo seriamente y con la abundancia se habla de abundancia este mes para ti también me indica que hay un despertar sin generosidad hay un despertar sobre tu manera de dar siento que puedes fue pudiste vivir el abuso de confianza por tu generosidad y este mes es como entendiste algo o es el momento de recibir lo que tú habías dado a personas tal vez que no reconoció tu generosidad es como si una justicia un balance que se está haciendo expresando en ti o tú vas a expresar realmente tus límites también tus límites vas a bloquear tal vez las personas que abusaron de ti de una manera una otra es como ella es sorprendente para ti por qué hasta ahora tal vez no lo estaba expresando lo estaba sintiendo pero sin tener esta fuerza y esta gana deseo de compartir eso con los demás y cortar tal vez algunas relaciones negativas que te bloquea en tu progreso muy bien capricornio vemos en el sector sentimental y emocional y para eso este mes utilizo el petile normal capricornio sol luna ascendente y venus para mayo como está el corazón de capricornio para mayo o la casa muchas cosas con la familia muchas energías de familia de casa de lugar el anclar y el amor el zorro los peces la estrella los tríbol y el perro emocionalmente sentimentalmente aquí veo la suerte la sorpresa con el perro el perro siempre significa una energía de una energía de apoyo de generosidad de ser fiel también y entonces vemos que lo que está establecido a nivel familiar a nivel relación que está y ha llegado a su fin tu corazón con el el zorro y los peces sabes el solo lo veo aquí como astuto buscar buscar una manera de escapar buscar una manera de salir del bote de salir porque vemos un bote con los peces que están es como si los peces estaban en esta casa y había llegado a esta casa esta estabilidad a puerto y ahora quiere seguir el viaje y entonces en tu relación sentimental siento que estás estás buscando la manera mejor para continuar tu viaje porque vemos la guía de las estrellas tus sueños lo y ser fiel a lo que tú eres siento que has terminado un ciclo aquí están de establecido y tu corazón te estás moviendo hacia y continuando continuando no es que vas a empezar es que vas a continuando continuar a caminar a ponerte acción en lo que es importante para ti lo que es que tiene valor vemos también la amistad de aquí siento que hay amistad de establecido desde mucho tiempo que hace parte casi de tu familia ya ha llegado a su fin y tú quieres renovar tal vez avanzar a renovar tus algunas amistades que esté más conectado a tu nuevo ser es como como tú estás renaciendo hay un renacimiento siento que entonces automáticamente te vas a alejar de personas porque quieres acercarte a personas que vibran al nivel tuyo que vemos la casa la casa con el anclaje para capricornio en mayo la cruz ves ese es el peso si te quedas estancado en en tu estabilidad de un peso hay un peso aquí porque ya ha llegado ha llegado en china no un fin pero ha llegado a el destino no hay más que dar aquí o que el corazón y el zorro Capricornio el oso ves para si para tu seguridad si para tu seguridad el confort la protección quieres protegerte tu corazón te indica que es momento de tener cuidado de cuidar tu corazón con tal vez personas porque veo tal vez una relación también ahora otra un mensaje con una persona falsa que abusa de ti que no no te muestra realmente es surreal la cara y tú vas a querer proteger tu corazón o en moverte hacia persona que no hay una cuestión de fidelidad de lealdad aquí mucho en tu lectura los peces con el árbol entonces la sanación la tranquilidad es tomar acción moverte las estrellas y tú sabes que tu tranquilidad de tu sanación está en tu sueño está en tu intuición está en tu guía personal y lo que recibe este mes es mover de una relación de personas falsas es terminar con eso porque ya no vas a poder cambiar la ya hay amistad que llega un punto y después los caminos se separan y está bien porque tengo el árbol el tríbol con el caballo de corazón y la comunicación y veo el nacimiento renacimiento la suerte los tríbol la suerte que vas a recibir o que vas a escuchar de la vida es avanzar con tu corazón a comunicar comunicar con autenticidad entonces aquí vas realmente a una elevación espiritual en el sentido que no te vas a dejar influenciar más o ser una persona para para que cuadra en un cuadro digamos no ahí ya sabes que está más fuerte más te puedes tener más confianza en ti en tu guía está conectado con con esta protección universal de poder ser realmente fiel en tú mismo y atraer de esa manera persona también que no van a traicionarte o que no van a a darte abuso de confianza que no viene por interés pero realmente viene porque conecta contigo desde el corazón ok entonces es donde vas es el inicio el inicio concreto y vas concretamente en eso y dejas tal vez una relación tóxica con una persona falsa manipuladora lo que sea y tú lo más importante este mes para ti va a hacer su corazón tú tu persona y ese es realmente la corona te doy la corona la vida te vaya a dar la corona porque porque es así somos siempre las personas las cosas más importantes a escuchar a sentir y es lo que haces este mes avanza con tu corazón tu lealdad en ti mismo también veo que te acerca de razón algo algo tóxico o algo falso y te acerca a una energía más cariñosa más 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 leal más de confianza porque tú te haces más confianza también vamos a ver el chakra para ti capricornio mayo capricornio en mayo por favor he visto el sacral y la comunicación con el sacral si comunica tu creatividad de comunicación ese es el juicio ese es la expresión vas a expresar tu creatividad tu lado femenino el deseo el deseo de estar conectado a lo que tú eres y lo que tú quieres a tu divinidad es eso es conexión a la divina de expresar su divinidad entonces abre estos dos chakras en la garganta y el segundo para renacer y expresar realmente como un arte tu base realmente como un artista este mes como si hacer arte de tu ser hay trans nunca se acaba la creatividad el lado artístico siempre hay una inspiración va a estar inspirado hay muchas inspiración aquí en esta lectura para ti capricornio muchísimas gracias a ti y espero que te gustó te deseo un lindo mes de mayo y nos vemos pronto hasta luego chao chao